qué día más fresquito para ir en bicis, sólo 40 grados aquí en... ¿cómo se llama esto? Sarabillo. Sarandonga vamos a tener hoy. Madre mía que hace calor no, lo siguiente, míralo, el maestro chocolate. Rostit y bien comenzado. Bueno, es lo que hay. Calorcito del bueno. Mira, mira, que tiene fresquito por allí. Dijo el Albert, dijo, José, José, ¿por qué no tenemos ya huesca que estaremos frescos? ¡Frescos, frescos! Mira, mira, qué chiquita fresquita. Mira el pájaro tú. Es guapo, eh. Mira, mira, ahí los dos bombones de chocolate negro en la sombra. Saludad, chicos, saludad. Bueno, esto empieza ya. ¿Qué hace sol? Pues tenemos calor. ¿Qué hace frío? Pues hace frío. Que llueve, nos mojamos. Aquí, en vivo y en directo. Vamos a ello. Mira, Mía, Mía, rumbo, cómo jugar. Mira cómo'll jugar. I don't know. A mí notar, Cú у home. I don't let it, as Shadow. ¿Yo no? Tú. I get those goosebumps every time. I need the time. Throw that to the side. Invención. R canuño muy bien. ¡Que me dice! ¡Come a matar! ¡Ey! ¡Ey! Errrrlo este a esta ya que le hice yo y estoy groups de amigos Joder, va a cambiar la pantalla y ya es mejor! ¡Qué bien! ¡Mira qué colorido, mira qué colorido! ¡Tienes bastante de crebreza de perfil! ¡No te pones! ¡Mira qué colorido! ¡Mira qué colorido! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!